Hola a todos, este vídeo es un remake, una nueva realización de una serie de vídeos que realicé en 2010 en concreto los dedicados al cable de test con bombilla, al cable comprobador de condensadores en un vídeo anterior, un poco bastante más extenso que este, os he explicado el paso a paso del cable de test con bombilla el esquema básico, que sería este y en este segundo vídeo lo que vamos a ver es la mejora la mejora es la unión o la inserción de un interruptor entre las pinzas de prueba de esta manera pasamos a este otro cable de prueba que me habéis visto utilizar en diferentes vídeos que parece súper complejo, que parece extraño, que lleva la perilla y no sabemos dónde va conectada y demás pero bueno, vamos a ver cómo lo conectaríamos y cómo se realizaría la conexión ya en otro próximo vídeo, pues veremos una siguiente mejora que se le puede realizar la mejora del interruptor de la perilla nos aporta dos cosas la primera es que podemos comprobar si la bombilla está en buen estado si la bombilla se ha fundido y está bien conectada enchufamos, la bombilla no se enciende, puenteamos y la bombilla toca encenderse por lo tanto realizamos una primera comprobación de la bombilla y la segunda es que cuando conectamos un condensador en las puntas de prueba realizamos el test del mismo, es decir según esté el condensador, la bombilla se va a encender 100% o casi casi 100% puenteando los terminales, cerrando circuito podemos hacer la prueba de directamente la bombilla o la bombilla con condensador según la luz varíe, nos va a dar la indicación de si el condensador está bien o está mal si nosotros cerramos y la bombilla se enciende muchísimo más, aumenta ostensiblemente su intensidad estaremos viendo que el condensador está en mal estado si cerramos el circuito y la bombilla tan apenas varía, tan solo aumenta intensidad un poquito el condensador está en buen estado ya dedicaré un próximo vídeo a realizar más pruebas sobre este tema pues nada, en este tenemos la base que ya montamos en el vídeo anterior el cableado de entrada de alimentación conectado directamente a la bombilla y el otro terminal de la bombilla no lo llevamos directamente a ella sino que lo pasamos por los puntos de prueba cuando nosotros cerrábamos circuito la bombilla se encendía, tal como veíamos en este caso vamos a volver a hacer la prueba y tal como veis la bombilla se enciende pues vamos ahora a interconectar un interruptor en las puntas de prueba he desconectado para que trabajemos con seguridad vemos que ya no se enciende pues ahora lo que hacemos es intercalar un interruptor podemos hacer dos variantes este es un interruptor normal el típico para encender una luz en la vivienda modelo bastante antiguo encendido y apagado le he colocado dos cables o podemos utilizar una perilla de lámpara de mesa de noche tal como tengo ya implementada en el cable de test lo mismo, los dos terminales sacamos los dos cables a nuestro portalámparas pues lo he dicho en este caso no voy a utilizar la perilla que es lo mismo que utilizar el interruptor usaremos el interruptor fijamos el mismo a la plaqueta ya que lo vamos a seguir utilizando en la siguiente versión también y ahora conectaremos sus cables de prueba o sea, sus cables al circuito llevamos los dos al circuito es indistinto donde conectemos cada uno de ellos ya que realmente lo único que hacen es cerrar el circuito por lo tanto conectamos el primero ya os dije en el vídeo anterior que utilizaba regletas sencillamente para mayor comodidad este nos ha introducido ahí está pues sencillamente para mayor comodidad y claridad para hacer el vídeo vosotros pues como hice yo en el cable de pruebas lo podéis llevar directamente al portalámparas y hacer las conexiones en el interior en mi caso los cables que llegan hasta las pinzas de cocodrilo son cables dobles serían dos los cables de prueba y otros dos los cables que corresponderían al interruptor segundo terminal conectamos nos aseguramos que los cables han quedado bien tenemos circuito abierto alimentamos nuestro montaje mucho ojo tal como os dije en el vídeo anterior con el tema de tocar las puntas de cocodrilo ya que tendríamos una descarga si las tocásemos tocamos las mismas y vemos que la bombilla ilumina cerramos circuito y vemos que la bombilla ilumina por lo tanto lo mismo que antes hacíamos el puenteado ahora lo tenemos con el interruptor vamos a hacer la prueba de un condensador en buen estado uno de 45 microfaradios probamos el mismo vemos que la bombilla se enciende prácticamente 100% y si variamos con el interruptor la misma no aumenta por lo tanto el condensador está en buen estado pues descartado que ya tal como os comentaba en el vídeo anterior hemos comprobado con un polímetro que no estén puenteados los terminales internamente este es un dato bastante importante y también mucho ojo que este condensador nos ha quedado cargado por lo tanto debemos tocar sus terminales para descargarlo vamos a comprobar un condensador de 25 micros la bombilla enciende con el interruptor no tenemos variación por lo tanto condensador en buen estado tal como estaba el anterior vamos a ver uno averiado apagamos comprobamos el condensador y pulsando puenteando vemos que la bombilla ligeramente aumenta su intensidad por lo tanto este condensador ya estaría en malas condiciones ya estaría averiado la bombilla no tiene que variar tal como hemos comentado en este caso tenemos una de 4 microfaradios que está abierto que está averiado conectamos y tal como vemos la bombilla no enciende nada por lo tanto un condensador completamente averiado cerramos circuito vemos que la bombilla está correctamente por lo tanto un condensador de 4 averiado vamos a ver uno de 4 en buen estado con la bombilla de 15 vatios tan apenas hay variación tal como os comentaba antes por lo tanto condensador en buen estado y uno de 2,5 en mal estado conectamos y vemos que la bombilla varía de intensidad al mover por lo tanto condensador dudoso para los primeros condensadores los he comprobado con la bombilla de 15 vatios tal como habéis visto no se puede hacer la prueba pero lo más adecuado es probarlo con la bombilla de 25 o 42 vatios por ejemplo con esta el condensador averiado pues nos hubiera dado una indicación luminosa mucho más clara que nos lo daba con la bombilla de 15 pero bueno en este caso pues tenía la de 15 ya conectada y se ha probado con esa lo suyo ya digo a partir recordemos de entre 1 y 10 microfaradios la bombilla de ser de 15 entre 11 y 45 microfaradios la bombilla es de 25 o hasta 40 vatios más de 40 vatios tampoco no podéis utilizarla pues nada espero que este segundo vídeo dedicado a este tema os sirva de ayuda haya sido de aclaración el tema del interruptor que muchas veces parecía que era una cosa extraña a ver cómo se tenía que conectar el mismo en el cableado ya lo habéis visto claramente cómo se tiene que hacer a los dos puntos de prueba a los dos puntos de entrada es lo mismo cerrar circuito que puentear pinzas exactamente y nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad y el próximo vídeo con otra mejora que no la habéis visto anteriormente y creo que os va a gustar y puede ser de utilidad un saludo para todos